Anteriormente en ober la oscuridad, no dejaré que la técnica se complete. Dijo el rubio, yendo tras el uchiha, pero este saltó hacia un lado, esquivando otra flecha diferente a la última que atravesó el suelo, el chakra del elemento agua daba algo de miedo cuando lo hizo. Llegó a ataques de presión y penetrantes, el rubio comenzó a esquivar otras flechas que parecían venir del más allá, sonrió. Karin tenía talento con el arco. Cuando miró al uchiha estaba casi terminando la técnica y debido a que su chakra era algo del elemento fuego, el uzumaki en un puro extinto adquirido por largo combate rebotó una de las flechas de su bastón, aumentando el chakra del elemento agua en de la misma manera, provocando que se formara un enorme vórtice de agua frente a él, protegiéndolo de la bola de fuego que se dirigía hacia él. Esto creó una enorme cortina de vapor que oscureció gran parte del campo de entrenamiento de Sasuke y Sakura ya no tenía a Naruto en su campo de visión, fue entonces cuando escucharon las palabras. Kuchiyo seno jutsu. Un humo aún mayor llenó el lugar, no sabían lo que se avecinaba pero no era bueno. Parece que están en problemas, incluso a mí no me gustan las convocatorias de Naruto, ahora imagina que estos tres no tendrían ninguna posibilidad por primera vez Kakashi se sorprendió. Llévalos al infierno. Dijo Naruto a la sombra a su lado antes de que desapareciera, capítulo 16 infierno parte segundo la sombra de la criatura desapareció, en medio del humo y vapor, los dos jóvenes genins al frente permanecieron alerta buscando alguna señal de donde, o cuando esa cosa invocada los atacaría. El Uchiha estaba sudando mientras parecía sonreír, sin duda estaba frente a alguien fuerte, alguien que para él era digno de poner a prueba sus habilidades, sus ojos negros recorrieron todo el largo del campo de entrenamiento que no estaba cubierto por vapor y humo, esperó. Para el ataque. Sakura estaba temblando, no le gustaba la idea de tener que enfrentar una convocatoria, lo veía como una injusticia. Oye hombre, esto es injusto, no puedes pedir ayuda contra nosotros, no vale la pena, le gritó a Naruto lo que hizo que algunas pequeñas venas explotaran en su frente, él sabía que era más pequeño que Karin pero se lo tiró. La cara era demasiado. Sepáralos, empieza por la chica, la voz del Uzumaki parecía un poco preocupada, como si Haruno hubiera herido su orgullo. Luego de ordenarle a la criatura que convocó, esta soltó un gruñido indiferente, antes de que se formaran fuertes vientos, fue como un huracán, apoderándose del lugar, el humo y el vapor fueron arrojados, mientras una columna de polvo se elevaba hacia el cielo junto con una gran tornado, se vio la sombra distorsionada de la invocación, un brillo verdoso mostró lo que posiblemente eran sus ojos en medio del tornado. El fuerte viento parecía empezar a hacer que las ramas más débiles de los árboles se rompieran, Sakura gritaba histéricamente sin saber qué hacer, o tal vez solo gritaba porque su vestido rosa se elevaba con el fuerte viento, ah no 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 miyo. Voy a morir, ya sea por vergüenza o por este monstruo, grita la niña Haruno mientras intenta formarse en el suelo. No tiene sentido, no hay manera de superar esto, maldita sea si Sakura fuera más útil. El Uchi apareció a analizar la situación, sabía que tenía desventajas grotescas contra Naruto, pero su orgullo aún hablaba fuerte, sostuvo su katana con fuerza y atacó a la criatura, tal vez podría matarla, le dijo su mente. Pero antes de siquiera correr tres metros de distancia, fue arrojado en un torbellino de vientos que lo lanzó hacia arriba junto con Sakura, sus cuerpos parecían papel, los vientos lo arrastraron, haciendo girar pequeñas piedras, ramas y hasta el agua en el aire. En el aire el lago chocó contra ellos, y gritaron al sentir el dolor de esos objetos chocando con sus cuerpos. Creo que tendré que esperar a que pase este viento para leer mi libro. Se queja ataque mientras cerraba el libro naranja, miró hacia donde estaba Naruto, intenta no matarla, entiende que la culpa recaería sobre mis hombros. Gritó Kakashi mientras el Uzumaki solo agitaba su mano levantando su pulgar. Llamé a un cachorro esta vez, creo que me obedecerá. La voz tranquila y despreocupada asustó un poco al Hounin, aunque aún era más fuerte que Naruto, sabía que esas cosas que invocaba eran una dura pelea incluso para Andos. Cuando finalmente terminó el viento, el campo estaba lleno de obstáculos, y los dos jóvenes que una vez habían estado frente al Uzumaki habían sido desechados, que comience la caza. ¿Qué diablos es esto? No recuerdo que ni tuviera una técnica tan fuerte, refunfuñó Karin, agarrándose con fuerza de un árbol, esperando no dejarse llevar por los fuertes vientos como dos idiotas, concentró Chakra en su mano. Para aferrarse con más fuerza a pesar de que parecía que eran en vano. Algunos pequeños escombros golpearon su cara raspada, susurró algunas palabras en voz baja mientras pensaba en una manera de pasar la prueba. Tan pronto como terminó el viento creado por el huracán, la joven hizo un clon de sombra, la cual corrió hacia el centro de toda esa calamidad. Karin intentó ocultar su presencia lo más posible, la verdadera prueba comenzaría ahora. Oh 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 me duele el cuerpo, este chibi no sabe cómo tratar a una dama, mira esto mi vestido está rasgado, rasgado y mi cabello está lleno de hojas y polvo, Sakura se levantó quejándose del dolor y griega su condición según ella es deplorable. La chica de ojos verdes miró su cuenta buscando alguna señal de Sasuke pero él no parecía estar cerca. Sasuke-kun, Sasuke-kun, ¿dónde está Sasuke-kun? Ella se escapó gritando mientras corría hacia el bosque, tal vez él cayó cerca era lo que decía su mente. Y si está herido, tal vez necesite un médico, no, mi Sasuke-kun está en peligro, tengo que salvarlo de ese chibi, persona en miniatura, enano idiota, pensó para sí misma mientras de repente descuidadamente corría gritando y para conseguir la mayor atención posible, Sakura estaba desesperada porque ya estaba a minutos de encontrar a su amado Uchiha. Fue entonces cuando escuchó el sonido de ramas rompiéndose, lo que la hizo sonreír Sasuke-kun, estoy aquí, Sasuke, apenas esquivó con dificultad una enorme pata que casi la golpea en un trago horizontal, las uñas eran tan grandes como como un cuchillo de cocina, miró al animal convocado, estaba de contra el sol, provocando que se quedara ciego al enfrentarlo, pero el brillo de sus ojos y su postura casi asesina. Y, bueno PG, gatito con, alas, Haruno miró horrorizado a la criatura, no debería ser un gato, el hocico es demasiado alargado para serlo, sus ojos no tienen la típica rendija en la que los felinos que poseía tenían ojos casi humanos. No tenía pelos y no escamas, escamas finas que parecían pelos largos y finos de un color oscuro entre una especie de azul y negro. Un gato humano, ¿cómo me atrevo a compararlo con un gato? Habló la criatura con voz ronca y pesada, mientras la rodeaba, sus ojos filtraron profundamente los de la niña que tragó secamente, retrocediendo dos pasos. Y, bueno no puedes lastimarme, esto es solo entrenamiento si, rugió el ser, abriendo su boca para que fuera fácil morder la mitad del cuerpo de esa chica con extrema facilidad, lanzando una saliva espesa y pegajosa. En su rostro de Sakura que había caído al suelo, apoyándose en sus codos. El niño dijo que puedo mandarlos al infierno, ahora entiendo por qué, la criatura agitó sus alas, haciendo que la niña se arrastrara unos metros más lejos aparecieron nuevos rasguños en su cuerpo, mientras el ser la rodeaba como un león lentamente. Rodea a la presa, en pasos lentos hasta el ataque final, nuevamente la criatura intentó morder a Aruno quien lo esquivó sintiendo la carrera pasar cerca de su cuerpo, la criatura en otro bote sin descanso la atrapó en su boca sujetándola por su vestido y la arrojó. Hacia arriba y comencé a repetir este proceso de lanzarlo más y más alto. Para, para, por favor para, gritó sintiéndose como un muñeco de trapo en las manos destructivas de un niño que intentaba destruir o simplemente burlarse de su hermana menor. Entonces libérate de mis colmillos, niña, la niña luchó mientras ese ser la colgaba entre sus dientes luego de lanzarla una vez más al aire, esta vez más alto y la última vez el ser abrió la boca esperando que la niña cayera hacia abajo. Hasta su estómago, Aruno gritó horrorizada ante su probable destino, mientras miraba fijamente esos ojos que parecían hipnotizarla, los dientes tan grandes como la hoja de una navaja de bolsillo de tamaño mediano, la criatura tenía orejas puntiagudas que parecían vibrar. La voz de la pelirrosa, quien acaba de aceptar ser comida viva. Al sonido de la mandíbula cerrándose con un golpe, Sakura gritó aún más fuerte pero no se sentía como si estuviera en un lugar oscuro, pegajoso y estrecho, de manera temerosa la chica levantó su mirada hacia arriba, abriendo los ojos lentamente dándose cuenta de que estaba a salvo en los brazos de Sasuke. Sakura-chan, eso es bueno, llegué a tiempo para salvarla, la voz de la uchiha salió tranquila, dulce y acogedora, la morena cortésmente la colocó en el suelo antes de besarla en la frente, haciendo sonrojar a la chica. Gusano, cómo te atreves a hacerle esto a la mujer que amo, sufrirás la furia de un uchiha, gritó a través de sus pulmones de una manera fuerte y fuerte, casi como la voz suave de un peluquero que protege su princesa. Sakura se sonrojó de una manera surrealista, sus mejillas se volvieron rojas y comenzó a usar un mechón de cabello para ocultar parte de su rostro. Él realmente me ama, pensó mientras miraba con asombro al niño que atacaba a la criatura. Cómo te atreves a perturbar mi almuerzo, tú, el ser no pudo terminar la frase porque el uchiha lo cortó en diagonal, provocando que su mano izquierda fuera decapitada, su cabello y escamas manchadas de sangre. Cuando se abrió un segundo corte en sus costillas, se podía ver la grasa de la piel que se había desprendido con una cáscara, los huesos de sus costillas tenían un ligero corte. Lo que le hizo gruñir de ira y odio antes de que su cabello se alargara y atacara al uchiha de manera ferviente. Vamos a su kekun, muéstrale quién es el mejor, le gritaba a Haruno mientras su amado esquivaba con maestría los cabellos escamosos, haciendo volteretas y arriesgadas acrobacias, esquivando por milímetros ataques tan penetrantes como una lanza. El uchiha blandió su espada, atravesando el pecho de aquel monstruoso ser quien soltó un rugido feroz y primitivo mientras vomitaba sangre, tiñendo aún más su color negro azulado en un macabro tono rojo. Su sangre brotó de la herida hecha por el uchiha, manchando su rostro y cabello, Sasuke sacó la espada en un salto mortal, aterrizando junto a Sakura quien lo miró tímidamente mientras el cuerpo de la bestia caía al suelo. Me alegro de haber llegado a tiempo, no viviría si tú murieras Sakura, sé que tomó más tiempo, te amo. El uchiha la atrajo hacia un beso tranquilo y pacífico, al principio la chica pensó que no era real, pero el olor, el calor y el tacto del moreno si lo eran, ella simplemente se entregó a él, sintiendo el sabor de sus labios, mientras sus manos recorrieron su espalda, sus ojos se cerraron y se entregó aún más al momento. Fue entonces cuando el otro era dulce sabor del beso recibió un fuerte sabor a hierro como si un líquido espeso y caliente hubiera vomitado en su boca, intentó alejarse pero el cuerpo del uchiha cayó sobre su cuerpo, esa cosa caliente y expresiva se estaba apoderando de él. Desde su ropa hasta su piel, el fuerte olor a hierro y sangre subió hasta sus fosas nasales provocando lamareos. Gritó, abriendo los ojos para ver a Sasuke completamente atravesado por aquellas lanzas hechas con el pelaje escamoso de la criatura, su vejiga liberando todo el líquido de su cuerpo a través de sus piernas, ese ser levanta a luchia en alto antes de destrozar su cuerpo con sus dientes, devorándolo. Vivo, su cabeza muerta con un trozo extremadamente grande de su columna cayó sobre el regazo de la pelirrosa, quien gritó fuerte, triste, desesperada, poniendo a prueba su cordura. El que mató a su amada en su primer beso la miró, con las entrañas del joven aún en su boca mientras aún masticaba su cuerpo, una parte que parecía ser el estómago de luchia fue escupida por la criatura. Eres débil porque eres débil, murió, dijo seriamente y mirando esos ojos verdes sin vida sin determinación pero sin ganas de vivir, ella también apenas pudo decir una frase. El ser la miró con disgusto como si ni siquiera valiera la pena, antes de desaparecer entre los árboles. Parece que Sakura fue la primera. Habló Kakashi con calma mientras escuchaba los gritos atormentados de Haruno, solo espero que Naruto no la traumatice, los genjutsus de este cachorro parecen dar miedo, ataque desapareció en una sombra negra apareciendo cerca de donde estaba Sakura, se asustó al ver él. El cuerpo del niño en el suelo temblando, no podía ayudarla y no intervendría de todos modos el albino quería asegurarse de que la niña estaba bien, notó que ella estaba bien, un poco traumatizada y en su opinión abatida pero estoy en su opinión. Tal vez solo su orgullo está herido después de todo, Kakashi miró hacia atrás notando que siendo que su pupilo convocaría a esa criatura escondida en las sombras de los árboles parecía estar mirándolo como una presa, Kakashi se preguntó si lo atacaría, él no lo haría. Me gustaron. Problemáticos, raiceneros y más inteligentes que un zorro, no obedecían completamente a las personas que los convocaban y en casos más extremos, cuando se convocaba a un adulto, podía matar fácilmente a su invocador y a unos 5 o 6 ninjas ambus antes de ser finalmente masacrado. El albino estaba pensando seriamente en revelar su sharingan para ahuyentarla. No tengo ningún interés en ti Ataque, solo quiero jugar un poco más con estos mocosos y luego irme a casa, respondió la criatura mientras su voz desaparecía en medio del ambiente, Ataque sabiendo que Sakura estaría bien suspiró pesadamente. Uno más cercano a él era Sasuke, Karin ni siquiera sintió su chakra, se concentró un poco más para encontrarla, tal vez a 2 o 3 mil metros de ellos, su olor era fuerte y se extendía por toda el área. Parece que ella no quiere enfrentar esta cosa y aún están lejos de saber el verdadero motivo de la prueba, desechó estos pensamientos dejando a Haruno inconsciente y quiso saber cómo Sasuke enfrentaría a Naruto y con la invocación. Ayudando a los Uzumaki. Esculpió el sonido del choque de armas y las técnicas ninja ejecutadas. Al menos tenía que seguir las peleas y conocer las fortalezas y debilidades de los aspirantes a Shinobi a los que guiaría. Era un claro cerca de dónde comenzaron la pelea, Sasuke estaba atacando fervientemente al Uzumaki que estaba allí frente a él, defendiéndose magistralmente de los golpes de Luchia, sin mucha dificultad. Naruto estaba cerca del río y durante su lucha contra el Uchia no le dejó alejarse de ese punto, quería mantener su ventaja elemental aún más favorable para él. Sin duda, realmente es el hermano de Itachi, pero falta algo en sus golpes, algo que cuando lo enfrenté lo hizo tan fuerte, tan inalcanzable, me hizo notar la verdadera diferencia entre nosotros dos. Naruto, mientras hablaba había esquivado un golpe de Luchia, golpeándolo en el vientre con la punta metálica de su bastón, de su boca salió un poco de saliva y sangre, el golpe fue tan fuerte que hasta sus pulmones sintieron el impacto del golpe. No sabes de lo que hablas, a mis golpes no les falta nada, gritó el chico saltando hacia atrás, sintiendo que el dolor en su abdomen lo obstaculizaba un poco, se estaba mareando, le dolían los pulmones, los músculos. Se sentían como si hubieran sido aplastados por un matillo de carne. Katongo Kaku no Jutsu, Sasuke lanzó una inmensa bola de enfoque a Naruto, quien solo la detuvo con una técnica del elemento agua ya que estaba cerca de las aguas del río que desembocaba en el lago, su técnica aunque simple, era más poderosa. De lo que el Luchia esperaba provocando que se ahogara con el gran torrente de agua que lo llevó metros adelante. No grites el nombre del Jutsu ya que un loco facilita el contraataque, Naruto lo miró mientras tosía, mientras intentaba levantarse, era casi medio día sería mejor terminar con esto de una vez y llegue a presionarlos un poco más, ver si son capaces o no de tragarse su estúpido orgullo y luchar juntos. Naruto concentró su chakra para tratar de localizar a Karin, al igual que un fantasma había desaparecido y su olor ya se había extendido en todas las direcciones posibles, murmuró algo al respecto aunque aún mantenía un aire serio. La chica no era nada, ni una diversión ni un aperitivo, Naruto quiero pelear con él, la criatura a la que se enfrentaba Sakura apareció detrás de ellos abriendo sus alas, golpeándolas fuertemente haciendo que se levantara el polvo, el caminar lento y la voluntad asesina, fue dirigido tanto al rubio como al moreno, casi como un felino que camina alrededor de Naruto, revoloteando a su alrededor como si fuera a destrozar su cuerpo en cualquier momento. Un invocador que intenta matar a su invocador, está loco, el Uchiha aún se estaba recuperando, su respiración regresaba poco a poco y sus pulmones seguían observando a la criatura, tenía pelaje que se veía borroso y suave, alas largas y fuertes de pelo negro azulado o quizás de un azul muy oscuro, se veía una cola suave balanceándose lentamente tocando el cuerpo del Uzumaki. Ayikabi, este chico frente aquí es el hermano de ese Uchiha que tanto odia a tu hermano, ¿por qué no juegas un poco con él? Naruto parecía estar alentando a la criatura a atacar al Uchiha, el mismo ser estaba rodeándolos como si fueran presas listas para ser atacadas. Un cachorro Uchiha, o el cachorro Uzumaki, a cual vale más la pena cortar para saber quién es más fuerte, todavía me da asco tener que enfrentar ser tan patético que solo tembló ante mi gloriosa existencia, tal vez si hubiera alguien más orgulloso que Sasuke estaría la criatura llamada Aikabi. El ser miró todo cordialmente mientras se preparaba para atacar. Aikabi intentó morder a Naruto, quien saltó hacia atrás, haciendo que la criatura tragara tierra y piedras antes de escupir todo a un lado. Oye Sasuke, creo que esta es tu señal, mira este cambio como tu boleto para alejarte de la paliza que ibas a recibir, dijo Naruto en tono de broma mientras esquivaba los feroces y brutales ataques de la criatura que a estas alturas ya había destruido árboles y griega rocas a su alrededor, solo la presión de sus garras contra el aire fue suficiente para rasgar la tierra, solo sus pasos fueron suficientes para hacer temblar el suelo. Aikabi comenzó a atacar al rubio con su cabello escamoso como lanzas que perforaban el suelo. Naruto esquivó los ataques, teniendo cuidado de alejar de Sasuke al ser que convocaría. Me están llamando débil, los voy a matar idiotas, Sasuke en un avance surrealista saltó sobre la espalda de Aikabi, quien lo ignoró, casi pensando que no podría perforar su piel, pero lo que pasó fue. Diferente a lo que pasó que el ser imaginó que la katana shiririga me atravesó de manera brutal y sin técnica ni habilidad, simplemente el filo de esa arma que era surrealmente afilada, atravesando la espalda de la criatura hasta el punto que su sangre corrió por el rostro de Sasuke. Que se aferraba fuerte pero costa del ser al que se enfrentaba. Maldito cachorro, no te metas en mi camino, rugió la bestia retorciéndose, cayendo al suelo agresivamente y arrastrándose por el suelo, no le importó que la espada se hundiera aún más en su carne, por lo que su ira aumentó. Hasta el punto que incluso se levanta y nota a Luchia todavía sobre su espalda. Aikabi torció su cuello hasta agarrar al niño por detrás y lo lanzó al aire, listo para atraparlo vivo y tragárselo, pero Naruto lo sacó de allí a tiempo para evitar que le mutilaran una parte de su cuerpo. Sasuke acababa de recibir un gran corte en su pierna por uno de los muchos dientes afilados de la Aikabi, no podría mantenerse en pie por un tiempo. Oye, sal de aquí ya si no puedes caminar te haré un cer, Sasuke de repente comenzó a luchar y a rascarse brazos y piernas de manera brutal, sus uñas se clavaban tan profundamente en la carne que grandes pedazos de piel y carne se arrancaban o se llevaba la mano a la garganta tratando de apretarla. Al máximo como si impidiera que algo entrara. Naruto pronto notó que estaba bajo el efecto de un genjutsu extremadamente cruel. Hizo un clon y le ordenó que lo llevara con Sakura, el Luchia todavía gritaba de dolor mientras se retorcía en el suelo con un cerdo siendo sacrificado. Ayikabi, tengo que agradecerte. Dijo Naruto, saliendo de la posesión de combate y mirando a la criatura ronroneante como un gato, antes de sacar la katana de su espalda con su cola. Y la otra chica no quiere que juegue con ella. Preguntó aún mirando al joven quien solo negó haberlo despedido. Llámame cuando quieras como cachorro te obedeceré pero como adulto solo te seré fiel si me demuestras que eres digno. La criatura habló con voz ronca antes de desaparecer en una nube de humo al frente. De los Uzumaki. Bueno, creo que estos dos serán un gran amigo. Naruto pronto comenzó a seguir a su clon hasta donde estaban Sasuke y Sakura, sabía que Karina aparecería allí pronto, era casi mediodía, lo único que hizo fue llevar a las personas inconscientes al lugar donde comenzó la prueba. Tan pronto como llegó vio a Karin sentada, al lado de Kakashi los tres permanecieron en silencio mientras esperaban que los otros dos despertaran. Una prueba de trabajo en equipo, al menos lo hice apoyando a ese idiota de Sasuke, el mayor problema es que no peleamos en equipo, la pelirroja pensó en muchas cosas mirando a su equipo, estaba preocupada, evitó los directos. Los conflictos con Naruto ya tenían a su equipo peleando cara a cara, sabía que no podían seguir entrenando sin almorzar, la pelirroja tenía una mirada tranquila en su rostro con todo esto ella tenía sus propios planes para pasar esta maldita prueba aunque tenía un mínimo. Posibilidades de aprobar tenía un piso. Sensei, ¿están bien? Escuché las frutas de Sakura a casi dos kilómetros de distancia, preguntó la pelirroja, un poco avergonzada hacia su maestro. Así resultó, solo fue un genjutsu en el que ella cayó, el único que realmente resultó herido fue Sasuke, pero ya le curamos la herida, había muerto asfixiado y tenía vendas en las piernas. Y brazos. Me refiero a mí, no a ti. Pero por ahora solo esperemos a que despierten, dijo la rubia tranquila, sentada en un rincón. Porque cuando despiertes tienes que enfrentarme quieras o no. Karin miró a su equipo y a Naruto y pronto llegó a una conclusión simple. Estoy perdida la sombra de la criatura desapareció, en medio del humo y vapor, los dos jóvenes genins al frente permanecieron alerta buscando alguna señal de dónde o cuando esa cosa invocada los atacaría. El Uchiha estaba sudando mientras parecía sonreír, sin duda estaba frente a alguien fuerte, alguien que para él era digno de poner a prueba sus habilidades, sus ojos negros recorrieron todo el largo del campo de entrenamiento que no estaba cubierto por vapor y humo, esperó. Para el ataque. Sakura estaba temblando, no le gustaba la idea de tener que enfrentar una convocatoria, lo veía como una injusticia. Oye hombre, esto es injusto, no puedes pedir ayuda contra nosotros, no vale la pena, le gritó a Naruto lo que hizo que algunas pequeñas venas explotaran en su frente, él sabía que era más pequeño que Karin pero se lo tiró. La cara era demasiado. Sepáralos, empieza por la chica, la voz del Uzumaki parecía un poco preocupada, como si Haruno hubiera herido su orgullo. Luego de ordenarle a la criatura que convocó, ésta soltó un gruñido indiferente, antes de que se formaran fuertes vientos, fue como un huracán, apoderándose del lugar, el humo y el vapor fueron arrojados mientras una columna de polvo se elevaba hacia el cielo junto con una gran tornado, se vio la sombra distorsionada de la invocación, un brillo verdoso mostró lo que posiblemente eran sus ojos en medio del tornado. El fuerte viento parecía empezar a hacer que las ramas más débiles de los árboles se rompieran, Sakura gritaba histéricamente sin saber qué hacer, o tal vez solo gritaba porque su vestido rosa se elevaba con el fuerte viento, ah no 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 miyo. Voy a morir, ya sea por vergüenza o por este monstruo, grita la niña haruno mientras intenta formarse en el suelo. No tiene sentido, no hay manera de superar esto, maldita sea si Sakura fuera más útil. El Uchiha pareció analizar la situación, sabía que tenía desventajas grotescas contra Naruto, pero su orgullo aún hablaba fuerte, sostuvo su katana con fuerza y atacó a la criatura, tal vez podría matarla, le dijo su mente. Pero antes de siquiera correr tres metros de distancia, fue arrojado en un torbellino de vientos, que lo lanzó hacia arriba junto con Sakura, sus cuerpos parecían papel, los vientos lo arrastraron, haciendo girar pequeñas piedras, ramas y hasta el agua en el aire. En el aire el lago chocó contra ellos, y gritaron al sentir el dolor de esos objetos chocando con sus cuerpos. Creo que tendré que esperar a que pase este viento para leer mi libro. Se queja ataque mientras cerraba el libro naranja, miró hacia donde estaba Naruto, intenta no matarla, entiende que la culpa recaería sobre mis hombros. Gritó Kakashi mientras el Uzumaki solo agitaba su mano levantando su pulgar. Llamé a un cachorro esta vez, creo que me obedecerá. La voz tranquila y despreocupada asustó un poco al Hounin, aunque aún era más fuerte que Naruto, sabía que esas cosas que invocaba eran una dura pelea incluso para ambos. Cuando finalmente terminó el viento, el campo estaba lleno de obstáculos, y los dos jóvenes que una vez habían estado frente al Uzumaki habían sido desechados, que comience la caza. ¿Qué diablos es esto? No recuerdo que ni tuviera una técnica tan fuerte, refunfuñó Karin, agarrándose con fuerza de un árbol, esperando no dejarse llevar por los fuertes vientos como dos idiotas, concentró Chakra en su mano. Para aferrarse con más fuerza a pesar de que parecía que eran en vano. Algunos pequeños escombros golpearon su cara raspada, susurró algunas palabras en voz baja mientras pensaba en una manera de pasar la prueba. Tan pronto como terminó el viento creado por el huracán, la joven hizo un clon de sombra, la cual corrió hacia el centro de toda esa calamidad. Karin intentó ocultar su presencia lo más posible, la verdadera prueba comenzaría ahora. Oh 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 me duele el cuerpo, este chivino sabe cómo tratar a una dama, mira esto mi vestido está rasgado, rasgado y mi cabello está lleno de hojas y polvo, Sakura se levantó quejándose del dolor y griega su condición según ella es deplorable. La chica de ojos verdes miró su cuenta buscando alguna señal de Sasuke pero él no parecía estar cerca. Sasuke-kun, Sasuke-kun, ¿dónde está Sasuke-kun? Ella se escapó gritando mientras corría hacia el bosque, tal vez él cayó cerca era lo que decía su mente. Y si está herido, tal vez necesite un médico, no, mi Sasuke-kun está en peligro, tengo que salvarlo de ese chibi, persona en miniatura, enano idiota, pensó para sí misma mientras de repente descuidadamente corría gritando y para conseguir la mayor atención posible, Sakura estaba desesperada porque ya estaba a minutos de encontrar a su amado Uchiha. Fue entonces cuando escuchó el sonido de ramas rompiéndose, lo que la hizo sonreír Sasuke-kun, estoy aquí, Sasuke, apenas esquivó con dificultad una enorme pata que casi la golpea en un trago horizontal, las uñas eran tan grandes como como un cuchillo de cocina, miró al animal convocado, estaba de contra el sol, provocando que se quedara ciego al enfrentarlo, pero el brillo de sus ojos y su postura casi asesina. Y, bueno PG, gatito con, alas, Haruno miró horrorizado a la criatura, no debería ser un gato, el hocico es demasiado alargado para serlo, sus ojos no tienen la típica rendija en la que los felinos que poseía tenían ojos casi humanos. No tenía pelos y no escamas, escamas finas que parecían pelos largos y finos de un color oscuro entre una especie de azul y negro. Un gato humano, ¿cómo me atrevo a compararlo con un gato? Habló la criatura con voz ronca y pesada, mientras la rodeaba, sus ojos filtraron profundamente los de la niña que tragó secamente, retrocediendo dos pasos. Y, bueno no puedes lastimarme, esto es solo entrenamiento si, rugió el ser, abriendo su boca para que fuera fácil morder la mitad del cuerpo de esa chica con extrema facilidad, lanzando una saliva espesa y pegajosa. En su rostro de Sakura que había caído al suelo, apoyándose en sus codos. El niño dijo que puedo mandarlos al infierno, ahora entiendo por qué, la criatura agitó sus alas, haciendo que la niña se arrastrara unos metros más lejos aparecieron nuevos rasguños en su cuerpo, mientras el ser la rodeaba como un león lentamente. Rodea a la presa, en pasos lentos hasta el ataque final, nuevamente la criatura intentó morder a Aruno quien lo esquivó sintiendo la carrera pasar cerca de su cuerpo, la criatura en otro bote sin descanso la atrapó en su boca, sujetándola por su vestido y la arrojó. Hacia arriba y comencé a repetir este proceso de lanzarlo más y más alto. Para, para, por favor para, gritó sintiéndose como un muñeco de trapo en las manos destructivas de un niño que intentaba destruir o simplemente burlarse de su hermana menor. Entonces libérate de mis colmillos, niña, la niña luchó mientras ese ser la colgaba entre sus dientes luego de lanzarla una vez más al aire, esta vez más alto y la última vez el ser abrió la boca esperando que la niña cayera hacia abajo. Hasta su estómago, Aruno gritó horrorizada con su probable destino mientras miraba fijamente esos ojos que parecían hipnotizarla, sus dientes tan grandes como la hoja de un cuchillo de tamaño medio, la criatura tenía orejas puntiagudas que parecían vibrar con la voz del rosa, que solo aceptó ser devorada viva. Al escuchar el sonido de la mandíbula cerrándose con estrépito, Sakura gritó aún más fuerte pero no se sintió en un lugar oscuro. Sakura-chan, bien, llegué a tiempo para salvarla. La voz de Uchiha salió dulce y acogedora, la morena cortésmente la puso en el suelo antes de besarla en la frente haciendo que la chica se sonrojara. Mira cómo se atreve a hacer esto con la mujer que amo, sufrirá la furia de un Uchiha. Gritó a todo pulmón de una manera fuerte y fuerte, casi como la suavidad de un peluquero que está protegiendo a su princesa. Sakura se sonrojó de manera surrealista sus mejillas se volvieron rojizas por lo que con ella comenzó a utilizar un mechón de cabello para ocultar parte de su rostro. Él realmente me ama, pensó mientras miraba al niño en la criatura. ¿Cómo te atreves a perturbar mi merienda de ti? El ser no puede terminar la frase porque el Uchiha lo cortó en diagonal provocando que su izquierda fuera decapitada, sus escamas tiñéndose de sangre cuando se abrió un segundo corte en sus costillas. Se podía ver la grasa de la piel que cayó con un caparazón, los huesos de sus costillas tenían un ligero corte. Lo que le hizo gruñir de ira y odio antes de que su cabello se alargue y ataque fervientemente al Uchiha. Sasuke-kun, muéstrale quién es el mejor. El Uchiha desafía su espada perforando el cofre de ese monstruoso ser que libera un rugido feroz y primitivo, mientras vomita la sangre manchando aún más su color negro azulado en un tono macabro rojo. Su sangre se echó a perder de la herida hecha por el Uchiha manchando su cara y cabello, Sasuke sacó a la espada un salto mortal cayendo cerca de Sakura que lo miró tímidamente mientras el cuerpo de la bestia cayó al suelo. Aunque llegué a tiempo, no viviría si muriera Sakura, sé que te llevó más tiempo te amo. Uchiha la llevó a un beso tranquilo y tranquilo, al principio la chica creo que esto no era real, pero el olor, el calor y el tocón de la morena fueron, ella se entregó a él para probar sus labios, mientras sus manos caminaban por las detenido de ella, sus ojos cerrados y se rindió aún más en este momento. Fue entonces cuando el sabor del beso antes de dulce, recibió un pesado sabor a hierro como si un líquido espeso y cálido que vomitó en la boca, trató de alejarse, pero el cuerpo el Uchiha cayó sobre su cuerpo, esa cosa caliente y expresa estaba tomando de su ropa de su piel, el fuerte olor a hierro y sangre subió a sus fosas nasales que la marean. Gritó abriendo los ojos para ver a Sasuke completamente atravesado por esas lanzas hechas con la escala de la criatura, su vejiga suelta todo el líquido de su cuerpo por sus piernas, que levanta el alto Uchiha antes de cambiar su cuerpo con sus dientes devorándolo vivo, su cabeza muerta con una pieza extremadamente grande de su columna cayó sobre el regazo del rosa que gritaba en voz alta, tristemente, desesperadamente, que su cordura puso la prueba. El que mató a su amada en su primer beso la miró, con los intestinos de los jóvenes todavía entre su boca mientras aún masticaba su cuerpo, una parte que parecía ser el estómago de Uchiha fue escupido por la criatura. Eres débil por ser débil, murió. El ser la miró con disgusto como si ni siquiera valiera la pena antes de desaparecer entre los árboles. Parece que Sakura fue la primera. Kakashi habló con calma mientras escuchaba los gritos atormentados de Aruno. El cuerpo del niño en el tremendo piso, no pudo ayudarla y no intervenirá de todos modos. El albino quería asegurarse de que la niña estuviera bien, notó que estaba bastante traumatizada y en su aspecto de barrido, pero yo estoy bien. Tal vez solo su orgullo está herido después de todo. Me gustaron. Los problemas, traicioneros y más inteligentes que un zorro no obedecieron por completo a las personas que los invocaron y casos más extremos cuando se invocó un adulto, podría matar fácilmente a su invocador y alrededor de 5 o 6 ninjas ambus antes de que finalmente fuera sacrificado. El albino pensó seriamente en revelar su sharingan para asustarla. No estoy interesado en ti ataque, solo quiero jugar un poco más con estos bastardos y después de eso ir a casa. Ella era Sasuke, ya Karin, incluso su chakra, sentía, se concentró un poco más para encontrarla, tal vez a 2 o 3 mil metros de ellos, su olor era fuerte y se extendía por el área. Parece que ella no quiere enfrentar, esto aún está lejos de conocer la verdadera razón de la prueba. Es escultor el sonido de las armas impactantes y las técnicas ninja que se realizan, al menos tuvo el ritmo de las luchas para conocer las fortalezas y debilidades de los aspirantes a Shinobis que guiaría. Era un claro cerca de donde comenzó la pelea, Sasuke estaba atacando fervientemente al Uzumaki que estaba parado frente a él defendiéndose con un dominio de los golpes de Uchiha, sin mucha dificultad. Naruto estaba cerca de Ryo y durante su lucha contra Uchiha no lo dejó lejos de ese punto, quería mantener su ventaja elemental aún más favorable para sí mismo. En duda está el hermano de Itachi, pero algo falta en sus golpes, algo que cuando lo enfrenté lo hizo tan fuerte tan inalcanzable, noté la verdadera diferencia entre nosotros. Uchiha lo golpea en el vientre con la punta de metal de su bate. Un poco de saliva y sangre salieron de su boca, el golpe fue tan fuerte que incluso sus pulmones sintieron el impacto del golpe. Usted, no sabes lo que dices, no falta nada en mis golpes. Han sido triturados por un matillo de carne. Katongo Kaku en Jutsu. En el gran torrente de agua que lo llevaba metros por delante. No grites el nombre de Jutsu cuando un loco se vuelve fácil de atacar. Capaz de tragarse el orgullo estúpido y luchar juntos. Naruto concentró su chakra para tratar de localizar a Karin, lo mismo que un fantasma había desaparecido es que su olor en este momento ya se había extendido a las posibles direcciones, murmuró algo al respecto, aunque todavía mantuvo el aire serio. La niña no era nada, ni un divertido aperitivo, Naruto quiero pelear contra él. Tanto en la rubia como en la morena, casi como un felino que estaba caminando alrededor de Naruto, merodeando como si fuera recto su cuerpo en cualquier momento. Una invocación que intenta matar a su invocador, está loco. Uchiha todavía estaba recuperando la respiración lentamente y sus pulmones todavía observaban a la criatura que tenía cabello de un negro azulado o quizás un azul muy oscuro, se vio una cola lisa que se balanceaba lentamente tocando el cuerpo de Uzumaki. Ahí Gabi, este chico frente a él y su hermano de ese Uchiha, a quien su hermano odia tanto, porque no juega un poco con él, si estuvieran listos para estar listos para ser sacrificados. Un cachorro de Uchiha, o el cachorro de Uzumaki, que vale la pena la pluma más recta para saber quién es el más fuerte, todavía me siento disgustado porque tengo que enfrentar ser tan patético que solo tembló antes de mi gloriosa existencia. Orgulloso que Sasuke sería la criatura llamada Aikari. Ser miraba cordialmente mientras se preparaba para atacar a Aikari trató de morder a Naruto, quien salta hacia atrás haciendo que la criatura trague tierra y piedras antes de escupir todo a un lado. Sasuke, creo que esta es su señal, vea este cambio mientras su paso lejos de la paliza que tomaría. La presión de sus garras contra el aire era suficiente para rasgar la tierra, solo su tránsito fue suficiente para hacer que el suelo batido Aikari pasara a la rubia con sus escamas como lanzas que perforaban el suelo. Naruto se desvió de los ataques, con cautela para alejar al ser que convocará a Sasuke. Tú, me estás llamando débil, los voy a matar a tus idiotas. Lo que sucedió fue diferente de que se imaginó que Katana Shirigame perforó en una brutal y técnica o habilidad simplemente el hilo de corte de esa pistola que estaba emergiendo afilada, perforando la parte posterior de la criatura hasta el punto de su sangre, goteando a través de la cara de Sasuke, que se mantuvo firmemente pero costadosera que se enfrentó. Tu maldito cachorro no se interpone en el camino. La ira aumentó hasta el punto de ella si ella cría y nota que la Uchiha todavía está de espaldas. Aikari se torció el cuello hasta que recogió al niño en su espalda y lo arrojó al aire listo para romperlo. Sasuke solo había recibido un gran corte en su pierna realizado por uno de los muchos dientes afilados de Aikari, no podía soportar un tiempo. Salgo aquí ahora si no puedo caminar, haré un clean, Sasuke de la nada comenzó a luchar y rascarse el brazo y las piernas brutalmente, sus uñas se quedaron tan profundamente en la carne que se rompieron grandes trozos de piel y carne, o él tomaría su mano para apretarla al máximo si estuvieras si estuvieras evitando que algo ingrese. Naruto pronto notó que estaba en el efecto de un genjutsus extremadamente cruel. Hizo un clon y le ordenó que lo llevara a Sakura, el Uchiha todavía gritaba de dolor mientras giraba en el piso con un cerdo en la matanza. Ayikabi tengo que agradecerte. Naruto dijo dejando la posesión de combate y mirando a la criatura de Ron Ronou con un gato, antes de tirar de la cola la katana de la espalda. ¿Y la otra chica no quiere que juegue con ella? Invoco cuando lo desee mientras un cachorro te obedezca más como adulto, seré fiel solo para mostrarme que es digna. Bueno, creo que estos dos serán una gran decisión. Naruto pronto siguió su clon hasta Sasuke y Sakura, sabían que Karin parecería que pronto era casi el mediodía, todo lo que hizo fue llevar al inconsciente al lugar donde comenzó la carrera. Tan pronto como llegó allí, vio a Karin sentado, junto con Kakashi, los tres guardaron silencio mientras esperaban a que los otros dos se despertaran. Una prueba de trabajo en equipo que al menos lo hice apoyando a este idiota de Sasuke, el mayor problema y no luchamos en equipo. El pelirrojo pensó en muchas cosas al mirar a su equipo que estaba preocupada, evitó conflictos directos con Naruto su equipo ya luchó cara a cara, sabía que no podían continuar con el entrenamiento sin almuerzo, el pelirrojo tenía una mirada tranquila a todo esto, tenía sus propios planes para pasar esta maldita prueba, aunque fue con mínimas posibilidades de pasar un piso. Sensei están bien, escuché los frutos de Sakura a casi dos kilómetros de distancia. Así que eran solo un genjutsu en el que ella cayó la única que realmente herida fue Sasuke, pero ya cuidamos la herida. Casi como si hubiera sido aturdido hasta la muerte además de tener vendas en las piernas y los brazos. Quiero decir, no tú. Pero por ahora, esperemos a que se despierten, dijo la rubia tranquila si está sentado en algún lugar. Cuando te despiertas, tienes que enfrentarme, ¿lo quieres o no? Karin miró a su equipo y Naruto y pronto llegó a una conclusión simple. Estoy perdida anteriormente en no ver la oscuridad tan pronto como llegó vio a Karin sentada, al lado de Kakashi los tres permanecieron en silencio mientras esperaban que los otros dos despertaran. Una prueba de trabajo en equipo, al menos lo hice apoyando a ese idiota de Sasuke, el mayor problema es que no peleamos en equipo, la pelirroja pensó en muchas cosas mirando a su equipo, estaba preocupada, evitó los directos. Los conflictos con Naruto ya tenían a su equipo peleando cara a cara, sabía que no podían seguir entrenando sin almorzar, la pelirroja tenía una mirada tranquila en su rostro con todo esto, ella tenía sus propios planes para pasar esta maldita prueba aunque tenía un mínimo. Posibilidades de aprobar tenía un piso. Sensei, ¿están bien? Escuché los gritos de Sakura a casi dos kilómetros de distancia, preguntó la pelirroja, un poco avergonzada hacia su maestro. Así resultó, solo fue un genjutsu en el que ella cayó, el único que realmente resultó herido fue Sasuke, pero ya le curamos la herida, había muerto asfixiado y tenía vendas en las piernas. Y brazos. Me refiero a mí, no a ti. Pero por ahora solo esperemos a que despierten, dijo la rubia tranquila, sentada en un rincón. Porque cuando despiertes tienes que enfrentarme quieras o no. Karin miró a su equipo y a Naruto y pronto llegó a una conclusión simple. Estoy perdida capítulo 17 peor que la basura Karin, ahora estaba sentada mirando a Naruto, quien atendía las heridas de la aún inconsciente Uchiha, los ojos rojos de la chica recorrieron todo el campo de entrenamiento, el cual usaron hasta hace unos minutos en una prueba, el silencio era aterrador para el más joven Uzumaki. Ni siquiera yo había dicho una palabra, eso asustó a Karin. Naruto era mucho más comunicativo que ahora. Estás bien, no has dicho nada desde que llegaste. Preguntó el pelirrojo mientras miraba a Naruto quien suspiró profundamente, dirigiendo su atención a ella mientras la miraba diciendo esas palabras. No entendiste la prueba y tú, que entendiste, ni siquiera intentaste ayudarlos, por eso fallaste. Naruto le respondió seria y rápidamente, lo que hizo que la pelirroja se retorciera, presionando su mano en el dobladillo de su falda, se sentó nuevamente sobre una roca, cruzando las piernas usando el codo y la mano como apoyo para su cabeza. No estarían conmigo, el idiota pensaría que estoy conspirando para eliminarlo del equipo y Sakura es casi como su perrito entrenado, así será más fácil ahora, tengan o no que trabajar como equipo conmigo, los rompiste. Ahora será más fácil trabajar en equipo, a pesar de que el Uchiha no pasó la prueba. Habló la chica con voz firme, al rubio quien sonrió para si al escuchar esas palabras, Kakashi solo observó todo desde donde estaba y en su opinión el Uchiha tenía grandes posibilidades de fallar, si tal vez por milagro los tres de ellos juntos lograron de alguna manera conseguir las campanas, Sasuke convencería a Sakura para que lo ayudara a eliminar a la pelirroja y luego intentaría hacer lo mismo con la chica rosa. Desde la perspectiva de ataque, esa personalidad causaría problemas al equipo más adelante. La prueba continúa después del almuerzo, y como ninguno de ustedes levanta el timbre, todo el equipo se quedará sin el almuerzo que trajo Kakashi sensei, despertaron pronto, la pelirroja hizo una mueca entre lágrimas, al saber que ella estaría sin almuerzo, se enfrentó a su equipo, deberían despertarse pronto, Kakashi se bajó del árbol y se dirigió a una piedra conmemorativa donde había dos ventos, se giró detrás de ella, parecía estar buscando algo cuando recogió algo envuelto en un paño blanco con pequeños perros dibujados, lo abrió y reveló tres ventos más listos para ser servidos. Habías traído comida para todos. La voz de Karin salió un poco más fuerte, lo que hizo que el Uchiha despertara. Sasuke gruñó mientras se levantaba sintiendo que le dolían los músculos y las heridas ahora cubiertas por vendas y una mezcla pegajosa ardía mientras movía sus músculos y su cuerpo. No grites tanto y me irrites, bueno, bueno cálmate, están todos en el mismo barco, vergonzosamente no lograste pasar la prueba, ni siquiera estuviste cerca de completarla, Kakashi habló de manera pesada e intimidante, haciendo que el joven la gente da un paso atrás. ¿Qué quieres decir con eso? Casi me tocan las campanas una vez que fui quien más estuvo a punto de completar la prueba. El Uchiha miró seriamente al albino quien suspiró profundamente, mirándolo con una mirada de aburrimiento. La chica del clan Aruno también llegó con argumentos que respaldaban la superioridad del Uchiha, que según ella casi, casi había quitado el peso muerto de Karin del equipo para siempre. Un Kakashi sensei en algún momento dijimos que el equipo sería de tres personas pero no creo que caigan en eso. Dijo Naruto mientras dejaba caer su cabeza un poco hacia un lado con una expresión de duda formándose en los rasgos de su rostro. Pero no hay equipos Genin de tres personas, siempre han sido un equipo de cuatro personas, el Hounin responsable y los tres Genins son la forma estándar de equipos de misión tanto para los equipos Ambus como para los Hounin. Y por supuesto, en las misiones donde el equipo puede tener más de cuatro miembros, pocos suelen hacer misiones solos. Ataque hizo todo lo posible por recordar cuando la aldea en realidad tenía un equipo con la ausencia de un intrigante, claro que a veces los ninjas no regresan del campo de batalla pero los superiores siempre encontraban un reemplazo o un miembro que fuera una parte afectuosa del equipo. Equipo. Significa que todo lo que hemos pasado hasta ahora ha sido inútil, todavía tendré que estar en el equipo de esta estúpida pelirroja. Gritó Sakura enojada, estaba frustrada, quería tanto como pudiera deshacerse de la pelirroja para tener un equipo de ensueño y amor con los Uchiha y ahora esa oportunidad estaba literalmente desperdiciada. Excelente, tendré que aguantar que estos dos me retrasen, limitando su verdadero potencial al retrasarse como miembro del clan Uchiha, Sasuke resopló mientras dejaba que sus pensamientos fueran tragados por el disgusto de lo que escuchó. No era suficiente que Uzumaki siempre lo molestara, ahora tendría que aguantar a esa estúpida chica rosa. El estado de ánimo no parecía haber mejorado a pesar de que sabían que nadie allí sería descalificado y regresaría al ninja académico, no estaban contentos de no poder deshacerse de algunos miembros del equipo. Karin seguía allí mirándolos con una mirada tediosa por lo que se estaba estirando y soltar esa línea negra de su arco era más interesante que prestar atención a dos idiotas, el sonido agudo y fuerte cada vez que soltaba la cuerda lo hacía temblar unos segundos después. Liberando. La pelirroja parecía neutral mientras veía a Sakura discutir con Kakashi y Naruto acerca de que eran idiotas, la pelirrosa incluso tuvo el coraje de decir palabras estúpidas. Creen que son dioses pero no son más que idiotas, no pueden hacerlo. Lo que quieras con nosotros, somos ninjas y Misasuke Kun va a acabar contigo vaca 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 vaca, una vena apareció en la frente de Naruto cuando esa niña malcriada pronunció la palabra vaca por cuarta vez, en apenas un segundo apareció detrás de ella mientras tomaba aire para gritar vaca una vez más. Aunque logró gritar, Sakura se sentó, todo el lado izquierdo de su cuerpo le dolía y su cabeza estaba presionada contra el suelo de tierra compacta, algunos pastos amortiguaron su caída pero no aliviaron el dolor. En el mundo shinobi no hay reglas, solo la ley del más rápido, el más fuerte, el más inteligente, los que mejor trabajan en equipo, habrá misiones en las que los compañeros serán capturados y el enemigo tendrá ventaja sobre tú, Sasuke y Karin tienen una orden como asistente sensei de clavarle un kunai en las piernas o este idiota muere, gritó Naruto, que ahora estaba sobre la chica presionándola con una de sus manos contra el suelo, a los otros dos genis. Karin casi instantáneamente apuñaló un kunai en su pierna, no como si eso fuera a obstaculizar su cuerpo, pronto la sanaría y pronto ni siquiera una señal de esa herida estaría en su cuerpo. Mátala de una vez, no voy a sacrificarme por una mujer tan inútil. Gritó disgustado, tal vez con ella muerta alguien más digno se uniría al equipo. El Uchiha sonrió es no porque sabía que Naruto no la mataría. Fue cuando el rubio bajó el bate con fuerza contra el suelo, provocando que se levantara polvo, no escuchándose ni siquiera el grito de la pelirrosa, lo que hizo que el Uchiha comenzara a tambalearse hacia un lado, sintiendo su estómago revolverse al imaginar el interior de la cabeza de la chica. Esparcidos por el suelo. Kakashi lo miró de reojo mientras observaba esa mirada incrédula, del Uchiha que parecía caer tambaleándose al suelo, antes de vomitar un líquido claro, era solo agua y ácidos estomacales, lo que dejó la garganta del chico con un sabor amargo y una sensación de quemar. Estoy rodeada de idiotas, idiotas, gruñó la pelirroja quien arrancó el kunai de su pierna justo arriba de su muslo antes de saltar hacia donde estaba Sakura la chica, todavía estaba en shock su mejilla, tenía un corte profundo de unos 5 o más de largo con 8 centímetros, la niña se tambaleaba y casi no podía mantenerse erguida, lo que obligó a Karin a ponerla en su regazo y llevarla a un lugar más cómodo. En ese mismo momento Naruto estaba parado frente a Sasuke, el Uzumaki jaló al Uchiha por el cuello de su camisa, levantándolo hasta que estuvo a su altura, el chakra de su cuerpo ahora fluía de una manera brutal y pesada, de azul pasó a rojo y condensado al punto que se podía ver algo así como 9 colas bailando detrás de su espalda, a través de sus párpados el chakra fluía como si fueran llamas, el aire a su alrededor se volvió caliente, pesado y cargado de una anormal voluntad de asesina, incluso Karin, quien tiene la costumbre de entrenar con Naruto se arrodilló ante Tai chakra. Han pasado meses desde la última vez que su chakra se filtró fuera del sello, Kakashi solo miró, tal vez si el Uchiha tuviera el coraje de provocar un poco más al Uzumaki, solo tal vez despertaría el poder sellado en su cuerpo. Se escuchaba el sonido del agua goteando y fluyendo como si algún río corriera rápida y furiosamente, el aire estaba amortiguado y pesado, los sonidos de algo moviéndose a través del agua, en completa oscuridad. Te extrañé Naruto-kun, tu cuerpo, mi chakra, todo te estaba esperando, la voz fría y femenina hizo eco en la oscuridad, junto con un fuerte viento que se apoderó de todo, parte del aire que antes estaba sofocado por las grandes corrientes el aire creado ahora parecía más fresco. Kyuubi por qué decidiste traerme aquí, no tengo ganas de jugar tus juegos, hoy le replicó la voz irritada de Naruto al zorro de una manera rápida y fría, no es que no le agradara, pero eso no significa que tenía razones para confiar en ella. Solo abramos los ojos, sabes que puedes ver el interior, y tu mente y mi mente es un sello, todo lo que nos une, las colas del zorro parecían viajar por todos lados hasta llegar al cuerpo del niño, el pelaje era suave. Y caliente pero esa sensación de que la muerte pendía sobre tus hombros no permitía que nadie se relajara incluso al recibir un toque tan suave. ¿Por qué me llamaste aquí? No soy del tipo que usa a tu poder descuidadamente cuando el uso tiene un precio, y apuesto a que él no solo te observa. El zorro se rió el chico no era tan inocente en ese momento pero algo le preocupaba, no habría filtrado tanto chakra a través del sello debido a un pequeño ataque de furia como ese, no, eso ni siquiera fue un poco de la ira que podía sentir. No puedo creer que estés desperdiciando la oportunidad de ver a una mujer desnuda, sabes que es una de tus pocas oportunidades. Cuestionó nuevamente el zorro, haciendo que sus colas bailaran sobre el cuerpo del niño, el suave toque era casi como un tirón de calma que nadie debería sentir cerca del zorro. Basta de juegos, si solo me llamaras para llenar mi paciencia tengo mejores cosas que hacer, el uchiha que mató a este chico tiene algo podrido y oscuro dentro de él, algo que manchó el miedo en mi cuerpo cuando lo abrazaste y pude mirarlo a los ojos a través del chakra. El uzumaki sintió curiosidad y trató de abrir los ojos. La voz del zorro estaba realmente asustada. Lo que sea que sintiera en Sasuke, no era algo bueno, no que ella tuviera miedo. Uzumaki levantó los párpados revelando un par de ojos bestiales rojos con una rendija, el zorro deslizándose hacia él, una mujer que estaba en su mejor momento con cabello lacio y rojo casi como si hubiera sido bañado en sangre. Sus colas cubrían la desnudez de su cuerpo de tal manera que casi se confundían con ropa. Pero sus ojos eran donde se podían ver las chispas del miedo. El gran Kyuubi, el zorro demoníaco que se dice que es el más fuerte de los nueve Bihuu, tiene miedo, pero lamento informarles que no estoy de humor para matar a este Uchiha, respondió el niño de forma juguetona y tranquila. Una relación extraña fue creada tanto por Bihuu como por Hinchuriki, aunque no había confianza, a veces podían llegar a un acuerdo después de muchas horas de negociación o simplemente Naruto usando los secretos del sello para obtener lo que quería más rápido. El rubio apartó la mirada del zorro un poco mirando a su alrededor, era una cueva donde se encontraba con sus paredes teniendo un extraño brillo azul rebotando en pequeñas piedras de un color que el Uzumaki no reconoció y que le molestaba, sabía el nombre. De los colores más coloridos algo así como de qué color no se le ocurrió, el agua del lugar llegaba hasta sus tobillos, y corrientes provenientes de diferentes lugares se dirigían hacia el centro hacia donde estaba el Kyuubi, las corrientes justo antes de llegar a él. El cuerpo desapareció en los dibujos y escritos del sello. Puede ver el sello Kaji en su piel blanca en sus muñecas y tobillos. No entiendes que ese chico te quitará todas las cosas buenas del mundo, te quitará todo si no lo matas ahora Uchiha Sasuke y una existencia entrelazada con la muerte y el sufrimiento. Le gritó enojado el zorro a la rubia quien sonrió al verla hacer una expresión de miedo, enojo algo raro porque una de las pocas veces que la vio sonreír fue cuando cambió el sello. Pero a Uzumaki le pareció interesante lo que el zorro dijo sobre el orgulloso niño, ahora quería saber qué tan poderoso llegaría a ser. Kyuubi, no te preocupes si el cachorro Uchiha se enferma, te protegeré, te protegeré a ti y a Karin como esos príncipes de los cuentos de hadas, hasta entonces no me llames hasta que podamos ser amigos, se mezcló el tono sarcástico. Perfectamente con el papel. La sinceridad de sus palabras hizo que el zorro se enfureciera mientras intentaba desesperadamente, aunque solo fuera por un corto tiempo, poseer ese cuerpo y matar a ese chico Uchiha. Pero el sello le impidió siquiera dar dos pasos más hacia el chico, las cadenas la tiraron hacia atrás atrapándola contra la pared, haciéndola gritar de ira hacia el Uzumaki, un grito puro y enojado, mientras en sus ojos solo miedo a lo que se convertiría el Uchiha si fuera visto. Sasuke, todavía mareado, miró fijamente al chico Uzumaki, abrazándolo con fuerza, parecía más un ser de otro mundo que un humano, y ese chakra totalmente diferente a lo normal lo estaba aplastando, ni siquiera podía pensar en una manera segura de alejarse de la rubia sin sufrir una o tres heridas graves o letales. Pero lo que realmente lo asustó fue que hasta ahora Naruto no había hecho más que retenerlo, la presión y el miedo crecían en su mente. Los que rompen las reglas son basura, el Uchiha ahora temblaba aún más, había roto una orden del rubio y pagaría por ello, solo aceptó la diferencia de niveles antes de gritar. Aunque el joven en realidad no mató a Sakura, nada cambió el hecho de que fue en contra de las órdenes de Uzumaki. Mátame, los que rompen las reglas son escoria del sistema ninja, no son más que, el rubio le dio un fuerte puñetazo, lanzándolo contra un árbol que se les quebrajó por la fuerza de la colisión. Los que abandonan a sus compañeros son peores que la basura, son los que más odio en el mundo ninja, realmente fue el comienzo de la prueba. Descansa después del almuerzo, ya volveremos y no me lo tomaré tan tranquila como antes.